Aprendo en Casa Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Paola Moreno. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal despertaron? Espero que súper bien. Ya saben que como todos los días a las 10 de la mañana es hora de un súper programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para todas las chicas y chicos de primer y segundo grado de primaria. ¿Están ahí, chicas y chicos de primer y segundo grado? Sí, súper. Y ya saben, si tienen por ahí algún familiar que pueda ver el programa con ustedes, que venga rapidito a ver la tele. Aprender juntos siempre es más divertido. Ahora nos ponemos de pie porque vamos a realizar 3 minutos de movimiento con intención. Este gran ejercicio llega gracias a una iniciativa de Activar. ¡Comencemos! Hola a todos. Yo me llamo Mía Noel y hoy día vamos a movernos desde nuestra imaginación. Vamos a imaginar que estamos en la selva. La selva peruana tiene un montón de animales. Vamos a buscarlo todos juntos. Miren, por allá. Creo que hay un leopardo. Vamos a verlo. ¡Ay, no es muy rápido! ¿Y por allá? ¡Se fue por acá! ¡Ay, también se fue! ¡Ay, pero creo que está por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Pero está allá! ¡Ay, se fue! Es que el leopardo es un animal muy veloz. Me cansé. Esto de estar corriendo de lado a lado me ha cansado. Vamos a sentarnos un ratito. ¡Miren lo que hay aquí! ¡Es una anaconda! ¿Conocen a la anaconda? Es un animal súper, súper largo, como una serpiente, pero larguísima, que se encuentra en nuestra selva. ¿Qué tal si imitamos a la anaconda? Hay que imitar sus movimientos y estos movimientos nos van a ayudar a relajarnos. ¡Síganme! Vamos a apoyar nuestras manos, mano derecha, mano izquierda, y voy a ir con mucho cuidado hacia el suelo. Me coloco boca abajo, junto a mis pies, y voy a subir el torso. Mientras subo el torso, voy a respirar. Y voy. Uno. Y voy a bajar. ¿Lo tenemos? ¿Qué tal si lo hacemos tres veces? Eso es. Vamos. Y respiro uno. Bajo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Recuerda que cada cuerpo y cada persona es distinta. Te puedes tomar tu tiempo. Si tú quieres, puedes quedarte en la posición arriba, un ratito más, y te va a ayudar a relajarte. Vamos a probar sosteniendo la respiración cuando estemos arriba. Vamos. Y me quedo arriba. Y me quedo arriba. Respiro. Baja tus sombritos. Y abajo. De nuevo, por segunda vez. Y. Y bajamos. Una última vez. Y bajamos. Eso es. ¿Cómo te sentiste? Yo me he sentido muy bien. Recuerda que hoy hemos imitado el movimiento de una anaconda. Pero tú también puedes dejar volar tu creatividad, imitar un tigre, un león o cualquier otro animal. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Durante estas dos semanas estamos conociendo mujeres que han hecho y hacen historia en el Perú. ¿Recuerdan qué le prometió Anita, la astronauta, a Micaela Bastidas? Ella le prometió escribir sobre ellas, ya que en los libros no leemos mucho sobre las mujeres. Por ello, junto con Anita y Osito, hemos viajado por diferentes lugares y conocido muchísimo. Les cuento que hoy estuve viendo en las noticias un resumen de lo que fueron los Juegos Panamericanos y los Juegos Panamericanos del año pasado. ¿No se recuerdan? Sí, ¿verdad? En este resumen, observé que había muchísimas mujeres deportistas y medallistas. Entonces, me pregunté si en el Perú hay mujeres que han hecho historia a través del deporte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Conocen alguna? ¡Miren! Son Anita, la astronauta y Osito. Seguro ellos se han preguntado lo mismo que nosotros. Vamos a ver qué nuevas aventuras nos traen. Osito, no te rindas. Sigue saltando en la soga. ¡Ay, Osito, qué flojo! Tienes que hacer deporte, si no vas a enfermarte de nuevo. Ok, ok, descansemos. ¿Qué te parece si reviso mi libro sobre las mujeres que han hecho historia en el Perú? Veamos. Hemos conocido a Micaela Bastidas, al astrónoma María Luisa Aguilar, a las mujeres de la comunidad Chipibo con Ivo. ¿A quién más podríamos conocer? Anita, parece que Osito está muy cansado como para responderte. Creo que ha hecho mucho deporte hoy día. ¡Ya sé! Hasta ahora no hemos conocido a una deportista. Computadora, por favor, llévanos con una deportista que haya hecho historia en el Perú. Buscando. Osito, levántate. Vamos a buscar a una deportista. Tienes que verte bien y con energía. La encontré. Su nombre es Julia Sánchez Deza. Y fue la primera gran campeona de velocidad en el Perú. ¿Qué? Jamás había escuchado hablar sobre ella. Computadora, por favor, llévanos al agujero negro para viajar en el tiempo y conversar con ella. Perfecto. Ahí vamos. ¿En qué año estamos, computadora? Estamos en el año 1951. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y este es el campeonato de los Panamericanos. ¡Guau! ¿Y cómo podremos encontrar aquí a Julia Sánchez Deza? Claro, osito. Preguntemos. Hola, mi nombre es Ana y él es osito. Este es el campeonato sudamericano, ¿verdad? Así es. Estamos a punto de correr los 100 metros planos para ver quién es la campeona de los Juegos Panamericanos. Sí, estamos muy entusiasmadas. ¡Guau! ¿Y alguien conoce a Julia Sánchez Deza? Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Hola, Julia. Mi nombre es Ana y él es osito. Estamos escribiendo sobre las mujeres que han hecho historia en el Perú y queremos escribir sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Pues porque eres la primera mujer que... ¡Mmm! ¡Ah, claro! Aún no has corrido esta carrera. Mmm, bueno, he ganado otras carreras, si es que quieres saberlo. Cuéntamelo todo. Queremos saber todo sobre ti. Desde pequeña siempre era muy avión en el deporte. Saltaba la soga, hacía carreras con mis amigos y me las ingeniaba para hacer competencia de salto con mis amigos. ¡Guau! A los 17 años fui triple campeona bolivariana. Es decir, en 1947 gané en 50 metros planos, 100 metros planos y la aposta 4 por 100 metros. ¡Uuuu! ¡Ah, su! Osito y yo estamos sorprendidos. ¡Sí que eres rápida! Y bueno, ahora estoy aquí, en los Juegos Panamericanos en Buenos Aires. ¿Estás nerviosa? No mucho. Estoy a punto de competir. Si gano, seré la primera atleta peruana en ganar un Juego Panamericano. ¡Uf! Creo que sí estoy un poco nerviosa. No te preocupes, Julia. Estoy segura que todo te irá bien. Muchas gracias. Compitidoras, prepárense para la carrera de 100 metros planos. ¡Uy! Esa es mi carrera. Osito, Anita, un gusto conocerlos. Voy a correr. ¡Chao! ¡Vamos, Julia! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Julia! Ha ganado por 100 metros planos la peruana Julia Sánchez Deza, ganadora de los Panamericanos Buenos Aires 1951. Ella es la dama de la velocidad. ¡Felicitaciones! ¡Wow, osito! Hoy hemos conocido a una grande del deporte peruano, Julia Sánchez Deza. Voy a escribir ahorita sobre ella en mi libro de mujeres que han hecho historia. Julia fue la primera deportista peruana en ganar un juego panamericano. ¡Increíble! Bueno, comenzaré a escribir. Y tú, osito, sigue saltando la soga. Supongo que Julia te debe haber inspirado, ¿o no? ¡Genial! Anita, la astronauta y osito conocieron a una gran deportista. Así como ella, hay muchas mujeres actualmente en el Perú que se destacan en sus diferentes deportes. Sin embargo, esto no siempre fue así. ¿Qué les parece si tomamos nuestra máquina del tiempo de Lorient y viajamos al pasado? ¿Quieren hacerlo? ¡Vamos! ¡Wow! Hemos llegado al año 1800. Me pregunto, ¿cómo habrá sido aquí el deporte para mujeres? ¡Ya sé! ¡Preguntémosle a este señor! Señor, disculpe, ¿podría resolvernos una duda? Hola, no había notado vuestra presencia. Cuéntame, por favor, ¿cuál es su duda? Quisiera saber, ¿cómo es el deporte aquí para las mujeres? ¿Cuáles son las mujeres más destacadas en el deporte en este año? ¿Qué? ¿De qué está hablando? El deporte y la ejercitación son solo para hombres. Ninguna mujer puede practicar deportes. ¿Qué? ¿En este año las mujeres no podían practicar deporte? Bueno, este es el año 1800. Y no, las mujeres no pueden practicar deportes. Solo los hombres pueden. ¿Pueden creerlo? En el año 1800, las mujeres no podían practicar deportes ni hacer ejercicio. ¡Qué injusto! Mejor nos vamos más adelante en la historia. ¿Qué les parece si nos vamos al año 1900? Veamos qué ha cambiado entonces. Entonces, vayamos a nuestra máquina del tiempo de Loria. Ya estamos en el año 1900. Miren, hay una mujer con una bicicleta. Vamos a preguntarle por información. Señora, ¿cómo está? Tenemos una duda. ¿Podría ayudarnos? Sí, claro. Dígame. Quisiera saber si aquí, en el año 1900, las mujeres pueden hacer ejercicios y deportes. Pues claro, eso nos ayuda a estar más saludables. Pero no todas pueden, ¿sabes? Algunas mujeres, como yo, usamos la bicicleta para ir al trabajo, a las clases o a pasear. Pero llamamos mucho la atención porque no está muy bien visto por los demás. Nosotras, las mujeres, no podemos hacer todos los deportes ni ejercicios. El deporte para la mujer sigue siendo bastante restringido. Les cuento que en el año 1800, las mujeres no podían hacer deportes ni ejercicios. Sí, pues. Increíble, ¿no? Ahora también hay muchas restricciones. Sin embargo, vamos avanzando. A paso de tortuga, pero vamos avanzando. Al menos ya no tenemos tanto miedo de montar bicicleta. Así es. Ahora disculpe que tengo que regresar al presente porque yo soy del año 2020. ¿Qué? ¿Eres una viajera del tiempo? Increíble. Cuéntame, por favor. Cuéntame qué novedades y avances para la mujer hay en el futuro. ¡Claro! Bueno, al pasar los años, más mujeres fueron admitidas en deportes de manera competitiva. Por ejemplo, unas canadienses escalaban montañas rojosas, algo que nunca se había visto. ¡Qué valientes! Así es. En el año 1960, durante los Juegos Olímpicos, las mujeres fueron admitidas en la prueba de 800 metros y recién en 1984 fueron admitidas en las de 3000 metros. Hoy en día tenemos muchas campeonas en distintos deportes. Cada vez avanzamos un poquito más. ¡Qué bueno! Tengo esperanza en el futuro, entonces. Hay muchísimas mujeres esperando estas oportunidades. Así es. Ahora sí, debo volver al presente. Muchas gracias por todo, señora. Muchas gracias a ti por enseñarme que el futuro nos muestra más oportunidades para nosotras, las mujeres. ¡Guau! Increíble. Hemos conocido cómo ha sido la inclusión de las mujeres en el deporte a través de los años. Me parece terrible que en un tiempo las mujeres no hayan podido hacer deportes ni ejercicios. Sin embargo, hoy en día podemos ver cómo distintas mujeres son campeonas en sus deportes. El camino sigue siendo largo y debemos seguir buscando más oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse en lo que deseen. ¿Qué deportistas conocen? ¿Sobre cuáles han escuchado en las noticias? Los dejo pensando en estas preguntas y volvemos para compartir nuestras respuestas después de la pausa. Si desean, pueden ir a tomar agua o comer algo, pero vuelvan rapidito, ¿eh? Aquí los espero. Ya regresamos. ¡Gracias! TV Perú Compartimos con Corea Se han ido uniendo a través del tiempo generando fusiones muy ricas El encuentro de dos mundos en la cocina ¡Felicitaciones! Con China Llegaron más de 100.000 chinos al Perú Los chinos se dedicaron al comercio y a la gastronomía Considerada como la integración más exitosa de China en el mundo Y muy pronto Compartiendo con España Por TV Perú Laura y Diana O Mario y Jorge Letras o ciencias Bah, ¿por qué elegir solo uno si puedes tener los dos? Si te gusta la literatura y su impacto en nuestra vida No te pierdas Mi Hermana y sus libros Y si aún no sabes cómo darle el cambio a la seño de la bodega Mundo Matemático es para ti Canal IP presenta Mi Hermana y sus libros Y Mundo Matemático Estreno Sábado 28 de noviembre 11 y media de la mañana Por TV Perú Estamos viendo Aprendo en Casa Primaria Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa El día de hoy hemos aprendido sobre la participación de las mujeres en el deporte Con el pasar de los años Antes de irnos a la pausa Nos preguntamos ¿Qué deportistas conocemos en el Perú? Yo conozco a una deportista genial llamada Fiorella Conroy Ella practica un deporte llamado Muay Thai ¿Han escuchado alguna vez sobre Fiorella Conroy? Vamos a conocerla Para mí Muay Thai es un estilo de vida Es algo que a mí me ha hecho ser quien soy Ser una persona fuerte, con valores y más humana Porque me permite querer ayudar a los demás No simplemente querer ganar para yo ser mejor Sino yo quiero ser mejor para poder transmitirle algo a la gente que me siente Mi nombre es Fiorella Conroy Soy peleadora profesional de Muay Thai Y medalla de bronce en el mundial de 2018 Yo comencé a hacer Muay Thai hace cuatro años Estuve haciendo antes de hacer Muay Thai Downfield profesional Pero tuve una lesión Por tema de una lesión Conocí el Muay Thai Como para hacer un poco de entrenamiento físico Pero me tengo menos gustando Y me terminé quedando Me enamoré El Muay Thai me ha dado mucha disciplina en mi vida ¿A qué me refiero? Que tengo un ritmo horario Tema de disciplina alimenticia De ejercicios Me ha vuelto una persona mucho más ordenada Es un deporte que te da mucho respeto Entonces, ¿por qué un joven lo podría practicar o lo debería practicar? ¿Qué es lo que le va a dar? Le va a dar mucha felicidad O sea, sentir bien con lo que hace en el día a día Acá y ya no va a tener la energía como para hacer cosas negativas Ser un deportista en el Perú Es difícil Porque no hay tanto apoyo Tanto como del Estado Ni como de las empresas privadas Llegar a un mundial En verdad no es nada fácil Requiere de mucho entrenamiento Tanto mental Como entrenamiento físico No es que yo decido ir a un campeonato Y ya está No Son años de entrenamiento Mucha disciplina Por eso comentaba de la disciplina anteriormente Que si tú eres una persona disciplinada Vas a poder lograr absolutamente todo Como deportista quiero lograr Realmente ser campeona mundial Pero fuera de eso Me gustaría motivar a más chicas Niñas y jóvenes, mejor dicho A hacer deporte Ya sea en Muay Thai o cualquier otro tipo de disciplina A mí la satisfacción Que ha sido poder llegar en tercer puesto mundial Ha hecho que me siento una persona Mucho más empoderada Y con mucho más El poder que me ha dado a mí Haber quedado en un buen puesto a nivel mundial Es que mucha gente a mí me sigue Y me escriben Y lo que yo les puedo transmitir Para mí es un premio muy grande Porque sé que de alguna u otra manera Indirectamente Estoy ayudando a muchas chicas Y chicos también Y motivarlos a hacer deporte ¿No? Yorela Conroy Es campeona mundial de Muay Thai ¿Les ha gustado conocerla? Sí Súper A mí también El Muay Thai O más conocido como Muay Thai en el Perú Es una palabra tailandesa Proviene de dos palabras Muay Que significa combate Y Thai Que significa persona libre En el Perú El Muay Thai Tiene grandes deportistas mujeres Como Lina Torín Campeona nacional Y campeona panamericana Tajiana Mora Tres veces campeona nacional Y por supuesto Fiorela Conroy Campeona mundial de Muay Thai Fiorela nos dice que Practicar Muay Thai Es un estilo de vida Además nos dice que El Muay Thai Le ha dado mucha disciplina Que significa Cumplir un horario Alimentarse bien Hacer ejercicios Ser una persona ordenada Y tener mucho respeto Por sí misma Y por los demás ¿Qué otras deportistas peruanas conocen? ¿Cuáles observaron Por ejemplo En los Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos? Yo recuerdo A una badmintonista Paralímpica Que ganó Tres medallas de oro Sí Así como lo escuchan Su nombre es Pilar Jaure Y es una badmintonista genial ¿Quisieran conocer más sobre ella? Vamos a verla No recuerdo cuántas medallas tengo Este No sé Creo que es cábala Para no contarla Toda la vida me preguntan Y nunca he contado Y tampoco me da curiosidad De contar Y... Pero sí sé Obviamente Los Los más resaltantes Uno de los más resaltantes Fue el Panamericano De 2016 En Colombia Luego tengo otro título en Brasil El de Corea Que quedé en cuartos de final Y el año pasado en noviembre Saqué tres oros Panamericanos En singles En dobles Y en mixto Y también tres oros En sudamericano Uno de mis testes Tener la medalla de oro En los Juegos Panamericanos Este año Y luego Quiero clasificar a Tokio Que está muy difícil la clasificación Pero quiero clasificar Y ahí ir por una medalla No podré tener una silla De... De un... Este... Como los atletas Que los asiáticos Que tienen de aluminio Titánio Yo tengo una silla de fierro Hecho por... Hecho por un peruano Así que... Pero igualito La agarreamos Igualito O sea Cuando estamos en cancha Somos iguales Puedo decirles Que no se rindan Que luchen siempre Por sus sueños Que... Pueden haber dificultades Y... Puede caerse el mundo Como me ha pasado Muchas veces a mi Pero... Tienes que tener La voluntad De levantarse Y decidir O sea Decidir por... Ir por lo que te gusta Creo que las oportunidades Hay para todos Y que les puedo decir Que no se rindan Y que luchen por sus sueños ¡Guau! Tres medallas de oro Eso es sorprendente ¿Ustedes conocían El badminton? ¿Hay alguien por ahí Que lo practique? El badminton Es un deporte De raqueta En el que se enfrentan Dos jugadores O dos parejas Situadas en las mitades Opuestas de una pista Rectangular Dividida por una red A diferencia De otros deportes De raqueta En el badminton No se juega Con pelota Sino con un volante O también llamado pluma Los jugadores Deben golpear Con sus raquetas El volante Para que este Cruce el área Por encima de la red Y caiga En el sector oponente El punto Finaliza Cuando el volante Toca el suelo Después de sobrepasar La red En el Perú Tenemos destacadas Para deportistas El badminton Por ejemplo Juliana Póveda Es medalla de oro En un campeonato mundial Realizado en Suiza Pilar Jauregui Medalla de oro En Lima 2019 Rubi Fernández Y Rosa Velásquez Todas unas grandes deportistas Ellas al igual que muchas otras deportistas peruanas Hacen historia en nuestro país Con sus triunfos Esfuerzo Y mucha dedicación Ahora chicas y chicos Hemos hablado Mucho sobre el deporte ¿Verdad? Creo entonces Que es momento De hacer un poco de ejercicio ¿Qué les parece? Hola amigas y amigos De Aprendo en Casa Mi nombre es Lili Castro Y hoy me acompaña Hola soy Rodrigo Hola soy Carla El día de hoy Vamos a jugar Lo digo con el cuerpo Estoy segura Que te divertirás Mucho en casa ¿Están listos? ¡Sí! A mover el cuerpo Se ha dicho Lo primero que tenemos que hacer Es juntarnos en familia Y cada uno Pensará en tres canciones Luego Vamos a elegir A una persona del grupo Ya sea por sorteo Con papelitos Yankenpo O al azar La persona elegida Hará gestos O movimientos Con el cuerpo Para representar la canción Pero sin decir su nombre Finalmente Los demás Intentaremos adivinar De qué canción se trata El que adivina Sale al frente Para interpretar la canción En dúo Con la persona Que hizo los gestos Se escucha muy divertido Y a mí me gusta bailar A mí me gusta cantar ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Bien! 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 Muy bien! Nos hemos divertido mucho Ahora invitamos a nuestras amigas y amigos de Aprenda en Casa a jugar con toda la familia ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Genial! ¿Cómo se han sentido? Creo que ahora estamos mucho más activas y activos, así que con toda esta energía es momento de nuestro reto. En el reto de hoy van a identificar a una mujer de su familia que realiza algún deporte o ejercicio. También pueden buscar información de alguna otra deportista y qué deporte realizó o realiza. Por último, si desean, pueden compartir esta información con toda su familia. Una vez que terminen su reto, lo revisarán con nuestra siempre útil tablita de revisión. Con esta tabla revisarán si identificaron a una mujer de su familia o de otro contexto que realiza deporte o ejercicios. Por último, revisarán si compartieron esa información con su familia. ¡Muy bien, chicas y chicos! Estoy segura que este reto les saldrá increíble. El día de hoy hemos conocido la participación de la mujer en el deporte a través de los años e identificamos deportistas peruanas que hacen historia en nuestro país. Me ha encantado el programa de hoy y me he sentido muy inspirada por todas las mujeres deportistas que hemos conocido. ¿Les ha gustado el programa? ¡Genial! Hemos acabado, pero nos vemos pronto para seguir aprendiendo y divirtiéndonos juntos aquí en su espacio de siempre Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Todo empezó un 15 de marzo. Y los efectos no se hicieron esperar, así que decidimos cambiar Encierro por Libertad. ¿Cómo? Abriendo las puertas, no la de nuestras casas, sino la de la imaginación. Les presentamos Más Libros, Más Libres, una campaña del IRTP y la Biblioteca Nacional del Perú que busca hacernos viajar a través de la lectura. Salir de casa sin necesidad de salir es a través de la lectura. Creo que ese es el mensaje principal de la campaña Más Libros, Más Libres. A través de diferentes piezas audiovisuales, apariciones en prensa y radio, iniciativas digitales y un gran amor por la literatura, dejamos claro el mensaje. Quedémonos en casa, pero viajemos con la imaginación a través de los libros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!